Bueno, tenemos que hablar que se están viendo muchos locales desocupados. Ha empezado un año 2019 con muchos cierres de locales. Como hacía muchísimos años no se dan. ¿Hace cuánto que estás acá? Y hace ya 15 años. ¿Local de...? Cataluña, local de ropa para mujeres. ¿Cómo ves la situación ahora? Terrible, angustiante, muy poca gente, bajaron muchísimas las ventas. Es muy preocupante. Cada vez que viene un visitante a Córdoba lo que visita es el centro de la ciudad y lo que encuentra son cada vez más locales vacíos. La triste postal se repite en galerías, la peatonal y también en calles y avenidas principales. El número de locales vacíos en el centro cordobés aumentó significativamente en los últimos meses. Si bien la tendencia comenzó en 2017, la crisis del año pasado incrementó los cierres de comercios. Hemos notado algunas galerías que han tenido algún impacto, algunas galerías puntuales, por ahí, recordemos que hay 55 galerías en el área central, así que son muchas las galerías que están. Y tenemos que tener en cuenta también que las cantidades de plazas comerciales que tiene el área céntrica de la ciudad de Córdoba son cerca de 5.000 locales, entre locales y oficinas. Entonces, digamos, se da un poco un fenómeno de que hay locales a la calle que tienen un gran cierre y también se dan locales que están en galerías. Lo más sorprendente que se nos está dando es en la primera cuadra de 9 de julio, en plena área peatonal, en las primeras dos o tres cuadras de 9 de julio. Como yo creo no haberlo visto nunca, a tantos locales ocupados como hay en este momento. ¿Qué relevamiento a grandes rasgos tienen ustedes, en números o en porcentajes? En números o en porcentajes te hablo de todo lo que es microcentro. Únicamente tenemos que calcular que hay entre un 10 y un 12% de locales desocupados. La fuerte cadena en las ventas y la suba de costos son las causas que señalan como principales motivos del cierre de comercios. Edgardo Calás trabaja en el rubro inmobiliario hace 37 años y analiza el tema con la perspectiva de la experiencia. Digamos, se están viendo los locales desocupados, pero no es únicamente por el tema del alquiler, que si nos ponemos a ver el alquiler con el valor del inmueble, estamos en los valores más bajos históricamente. Estás en un valor de un 3% anual, un 4% anual de rentabilidad, no es nada. ¿Qué es lo que influye entonces para el cierre de comercio y que estén en tantos locales vacíos? Y influye todo el tema impositivo, el costo impositivo que hemos tenido y la gran inflación que hemos tenido el año pasado en lo que son servicios. Al caer las ventas y subirnos tanto los costos y los servicios, no da la ecuación. Pamela Fonseca tiene un local de ropa en Galería Vía de la Fontana y trabaja allí desde hace 15 años. Afirma que nunca vio una situación igual. Muchos locales vacíos. Demasiados locales vacíos, sí. En todo el centro, aparte de acá en la Galería, como verán, hay muchos locales que están desocupados. Vos me decías que hacía mucho que no veías una situación así. Sí, la verdad que la cantidad de años que estoy acá como propietaria, porque anteriormente he sido empleada, nunca se ha visto una situación como esta. Nunca, nunca, nunca he visto. Vos tenés que ver que el comerciante no tiene únicamente el tema del alquiler. Tiene todo lo que es la carga impositiva, que es tremenda. Y si seguimos apretando a los comerciantes, es cierto, creo que vamos a matar a los comerciantes. Es un problema del Estado. Más un año que fue malo en las ventas, ¿no? Y más un año que cayeron totalmente las ventas, por la misma situación que se está viviendo, de recesión que estamos teniendo, porque esto se empezó a notar mucho desde septiembre, más o menos, del año pasado. Gracias.